William Afton, también conocido por muchos como el Hombre Morado o Springtrap, es el villanón principal de la saga de FNAF. Un villano que se ha desarrollado bastante bien, ya que pasó de ser un padre de familia a ser un psicópata completamente. En mi opinión, William Afton es de los mejores villanos de todas las sagas de videojuegos que he jugado. Pero este personaje oculta muchos secretos, como por ejemplo, cómo es que su alma se encarnó Springtrap, o por qué su diseño fue cambiando con el paso del tiempo. Así que el día de hoy verás un video completo explicando estos detalles. Así que ponte cómodo que hoy te presento, ¿Qué es William Afton? William Afton, antes de convertirse en Springtrap, era un hombre común. Este hombre tenía tres hijos, Michael, Elizabeth y el Cry Child. William sería bastante envidioso, ya que envidaría el trabajo de su amigo Henry, el cual básicamente tenía mucho conocimiento en mecánica, pero William tenía bastante dinero, por lo que en el pasado decidieron unir fuerzas para poder abrir un restaurante, el cual básicamente sería Fredbear Family Diner. Pero con la compra de este restaurante por parte de Freddy Fazbear Pizza, William ahora no era más que un empleado, mientras que Henry se llevaba toda la gloria. Entonces William se fue de ahí, y creó su propia empresa llamada Afton Robotics, de la cual saldrían los animatrónicos Funtime. Estos animatrónicos estaban especialmente diseñados para matar niños, ya que William tenía tendencias psicópatas. Mientras esto pasaba, se dice que su esposa lo abandonó, lo que lo hizo estar más loco de lo que ya estaba. Pero también tenía el problema de que su hijo, el Crane Child, se estaba escapando de su casa para ir a ver a los animatrónicos de Freddy Fazbear Pizza, los cuales básicamente le encantaban. Entonces William le dijo a Michael que empezara a espantar a su hijo pequeño, para que este ya no se escapara y no le causara problemas. Y además de esto, William creó los discos ilusorios, junto con endoesqueletos los cuales formaron a los Nightmare, los cuales por cierto son alucinaciones a la mitad. Pero lo peor pasó cuando Circus Baby Pizza World, que sería algo así como el Freddy Fazbear Pizza, pero de William Afton abrió sus puertas, ya que su hija Elizabeth moriría ahí a manos de Circus Baby. Y poco después, su hijo el Crane Child moriría con la cabeza aplastada a causa de Fredbear. Esto causaría que William se volviera loco, y empezara a matar niños sin control, pero en particular 5 de ellos, los cuales entrarían en Bonnie, Freddy, Chica y Foxy, y en Freddy serían los que causarían su final. Aproximadamente 8 años después de estos sucesos, William Afton volvería al nuevo Freddy Fazbear Pizza, el cual sería bastante humilde, porque en el anterior se había engastado una pasta que no veas. Aquí esto desmanteló a todos los cinematrónicos y sus almas salieron, las cuales causaron que se metiera en el traje Spring Lock de Spring Bonnie, y ahora sí, la serie Spring Trap. A diferencia de los demás animatrónicos, William Afton no poseyó este traje, sino que poseyó su propio cuerpo, pero su cuerpo se había encarnado con el traje Spring Lock, por lo que se convirtió en un animatrónico semi-humano. Esto explica básicamente por qué no murió en ninguno de los dos incendios que vivió, ya que este no tiene remanente, el cual básicamente se debilita con el fuego, sino que básicamente es el cuerpo de William Afton solamente que fusionado con el traje Spring Lock. Después del incendio de FNAF 3, este quedaría bastante mal, por lo que este iría al primer restaurante, o sea, el de FNAF 4, a repararse con las partes de los cinematrónicos Spring Lock, que pudimos ver en partes y servicios. Y esta básicamente sería la razón de que Spring Trap pasara a ser Scrap Trap, con este diseño tan particular. Pero hay que recordar que en FNAF 6 hubo un segundo incendio, el cual también sobrevivió. Y tal como pasó anteriormente, Spring Trap se tuvo que remodelar. Pero eso no pasaría hasta crear su virus, el Grishtrap, el cual básicamente entraría en Hellwater, y más tarde lo veríamos controlar a los animatrónicos Glamrock en Security Bridge. Y aquí básicamente sería donde se remodelaría, en una cápsula. Y por eso es que ahora William Afton tiene el diseño que tiene en FNAF Security Bridge. ¡Gracias!